Esas son palabras de mi padre, que yo era su preferido y yo, como él me decía, su águila real. Y si esto a ti te duele, sabes, has tenido engañada a la gente y es momento de desmascararte entre todos. Y una cosa te voy a decir, Dr. Wagner, si tienes vergüenza, tienes que darme la oportunidad directa del megacompeonato o por lo menos, un mano a mano. Esa es la verdad y te duele, tú eres un impostor y de que yo siempre he sido mejor y que yo nunca necesité el nombre ni la máscara de mi padre, porque yo soy una verdadera estrella a nivel mundial y tú eres una vergüenza. Caracoles, lo que acabamos de escuchar, verdaderamente sacude la historia de este deporte y más a la familia del galeno que está en el cielo. ¡Qué declaraciones, qué declaraciones que dejan pensativo a Dr. Wagner! ¿Qué rumbos tomará Dr. Wagner? ¿Qué hará? ¿Cuál será su reflexión? Pues hay que estar muy pendientes en lo que va a hacer el Dr. Wagner, porque ahora, ahora, no se siente seguro. Eso sí se los puedo asegurar. Wagner, que siempre ha sido una figura de la lucha libre, ahora está cabizbajo. Aventó el cinturón, Arturo. De acuerdo. Señal de su desconcierto, de que no está concentrado. Pero, ¿sabes qué? Le ha de ver dolido. Tú naciste luchador. Ya lo maisearon. Sí, qué tristeza. ¡Qué bárbaro! Pero esto no creo que se quede aquí, mi querido Andrés. Pero, por supuesto, por supuesto que no. Es más, mire, el público, el público está tranquilo, está conmovido de las palabras. Estarán truqueadas, él no habrá que investigarlo y eso le corresponde al Dr. Wagner. Creo que no, porque ven la actitud. Si alguien conoció la voz de su padre fue él y jamás lo despintió, eso nos deja muy claro, Andrés. Ay, cierto, cierto, cierto.